Hola, 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 bien. Ahora empieza el partido de la primera ronda de la fase de grupos de la Copa de España entre el Mataró y el descendido equipo histórico de la Leporo, el Obradoiro. El Mataró con sus nuevas piezas, ahora con el balón Albert Oms. Balón para Joanola, el líder ofensivo del equipo que penetra, izquierda y... Dos primeros puntos para 24, 25, perdón, en el Jue Mora, primera canasta de Jordi Joanola. Ahora encabeza el ataque del Obradoiro, desde posición central buscan el bloqueo directo y el repic para Quintela. Fuerza del ACB, poste bajo, 2-2. Mataró tendrá que optimizar sus ataques y su defensa intensa en el poste bajo si quiere tener serias opciones para llevarse el partido. Nuevo fichaje el Mataró, busca por segunda vez el ataque pero pierde el balón. Ahora 2-2 en el marcador, solo ha pasado un minuto, muchos ataques, debemos ser un partido bastante ofensivo. El Mataró con sus nuevas incorporaciones, con Nilva, que es Jordi Boyce, ex del BIC, Jack Otmi, el pivot, Albert Oms y Paul Barbecho. Mientras que ahora se dispone a lanzar el tiro libre, el número 3, Davidson, del conjunto Obradoiro, que anota el primer tiro libre. Segundo tiro libre anotado, 4-2 para el Obradoiro y pelota para Aisman, pelota para Paul Canovas, ahora Jordi Boyce, el ataque del conjunto local, del conjunto del Maresma. Regote para el Obradoiro, que lo tiene claro, defender y correr a campo abierto. Falta de Paul Canovas, dos tiros libres para el pivot del Obradoiro para Stephens, número 33. Primer tiro libre anotado, Stephens. Un Jure Mora que cada vez se está llenando más, día de fiesta aquí en Cataluña, día de la Diada, 11 de septiembre. Día festivo, por lo cual Jure Mora está bastante lleno. Yacodmi con Jordi Joanola, con el bloqueo central, Joanola por la derecha, breve paso y anota Joanola. Los cuatro puntos del Matarol, los cuatro puntos de Jordi Joanola. 4-2 partido por lo que es ahora igualado, solo han pasado dos minutos, con muchos ataques y ahora recurso fácil de Quintela, número 35. Primeros dos puntos para el exjugador ACB. Que se empareja con Jordi Joanola. Joanola para Jacodmi. La recupera para Albert Oms, exjugador también del plantel del Juventud. Joanola de tres. Falla Joanola, rebote para Alejandro Galán. Alejandro Galán también exjugador de la Peña, crecido en las categorías inferiores del Juventud. ¡Sacará Jordi Boix de banda! ¡Sacará Jordi Boix de banda! Boix para Albert Oms, el poste bajo buscará una acción para Jacodmi Aura, con Jordi Boix que se va a perfilar para la izquierda, derecha. De gran constar un mid-range, pero no, Jacodmi a dos. Rebote para Galán. Galán para Davinson, para Quintela, Quintela a tres. No buscará el paseo, finalmente. El fío de Obradoiro, pero que Polcano está por muy bien. Ahora Jordi Joanola busca el contraataque, Jacodmi, pero no la consigue controlar y el balón se escapa por línea de fondo. Tres minutos de partido, Mateló cuatro, Obradoiro ocho. Alejandro Galán para el base, Quintela de esquina. Galán con Davinson. Davinson otra vez, quedan cinco segundos de posesión. Galán de tiros, rebote para el Mataró, que Jordi Boix volverá a dirigir el ataque para recortar diferencias. Más cuatro para el conjunto visitante. Jordi Boix, izquierda Jordi Boix, falla Jordi Boix. Falta de Jacodmi primera. Ahora entrará Gerbert para subsidiar el Jodor, que ha efectuado la falta de Jacodmi. Cambio de pivots, cambio de centers. Volverá a tener otra opción para ampliar diferencias el conjunto visitante. Arroyo con el balón, busca a Davinson para recibir el bloqueo de Stephens. Correcto bloqueo central, repique, busca la izquierda, su mano más buena. Muy buena defensa del Mataró, con siete segundos de calaje. Davinson, Galán, Galán penetra y Galán encuentra a mano cambiada su primera canasta. Mataró, cuatro puntos, Obradoiro diez. Obradoiro consigue llegar a las dos cifras antes de llegar al ecuador del primer cuarto. Gerbert con Polcánomás, no encuentra a base. Obradoiro defendiendo bien las líneas de pase. Y Quintela haciendo de stopper para Joanola, que recibe el poste bajo. Y consigue ya su sexto punto. Y Mataró aquí tiene que buscar alternativas, porque Mataró lleva seis puntos y los seis son de Joanola. Ahora entrará Viña, otro hombre protagonista del conjunto ofensivo del conjunto local, con un amplio rango de tres. Y ahora vemos que Mataró se queja, el Mora se queja de unos posibles pasos del pivot visitante, del pivot Stephens, que suma ya su sexto punto también. Jugador bastante imparable si recibe dentro de la pintura. Joanola consigue sacar la falta de Quintela. Y ahora entrará por parte del conjunto visitante Leimanis. Esperemos si se tuya Quintela o a Davinson. Efectivamente se va Quintela, entra Leimanis y por parte del conjunto local se va Villalonga y entra, no, perdón, entra Villalonga y sustituye Jordi Bosch. Cambio de bases. Joanola al poste bajo, aquí consigue hacer daño. Canovas de tres. Canovas de tres se sale de dentro, rebotes para el Obradoiro, que buscará encontrar un ataque claro y efectivo. Varela para poste bajo, efectivamente, como estamos diciendo, este jugador, el número 33, Stephens, ya ocho puntos para el jugador del Obradoiro. Bastante imparable si Matarón no consigue que reciba fuera de la zona de la pintura. Como comentábamos antes, Villalonga, jugador con rango de tres, primer triple, primer dentro, Matarón nueve, Obradoiro catorce, ya hemos pasado el ecuador del primer cuarto, tan solo quedan cuatro minutos treinta segundos para finalizar el primer cuarto. Lanzamiento de tres de Stephens, que falla, rebote Joanola, la consigue Davinson recoger, para Leimann se acaba de entrar, penetra Galán, Leimann es de tres, lanza, triple fallado, rebote para Gerbert, que consigue, no consigue correr finalmente, pero sí consigue forzar la primera falta de Alejandro Galán. Tripla cambio del conjunto visitante, entra Jiménez, también entra Mikovic y Oliver Stevich, y se van Stephens, Davinson y Alejandro Galán. Oliver Stevich, otro exjugador del ACB, de Gran Canaria, de Fuenlabrada, de Andorra, entre tantos. Un ambiente bastante bonito en lo que depara un día festivo como hoy en Mataró y en toda Cataluña, por la diada, bastante gente. Joanola por izquierdas, lanza de dos y anota, pues lo que parecía pintaba el partido, Joanola ofensivo, referente ofensivo del equipo, es lo que está haciendo, y de momento Obradoiro no consigue sacar sus armas para aturar el jugador más determinante del conjunto amarillo. Jiménez para Stevich, otra incorporación en el Mataró, Vaqués, penetra para Villalonga de tres, también ha entrado Paul Barbecho, sustituyendo a Albert Oms, Joanola con Gerbert, un clásico este bloqueo y continuación, Gerbert de dos, media distancia, tiene buen tiro, juega, encuentra en la corte de Vaqués, que la consigue controlar, quedan seis segundos, Viña de tres, sería su segundo triple, y efectivamente, segundo triple de Viña, empate en el marcador, 14-14, Mataró se lo está creyendo, sin miedo, está jugando un buen baloncesto, ataques rápidos, tiros con confianza llena, y ahora Stevich, recibe al poste bajo, tiro de dos, rebote para Nilva, Vaqués, que consigue correr, y falta de Leimanis, pero hay una falta de Leimanis, y habrá otro cambio por parte del conjunto del Obradoiro, entrará Tume Aurrigo, y se irá a Rollo. Por parte del conjunto local, entra el capitán, Nacho Aurigno, y se va Jordi Jonola, el líder del partido de momento. Milvaqués, penetra a la derecha, consigue sacar la falta, dos tiros, falta de Mikovic. Mataró tendrá la primera oportunidad del partido para ponerse por delante, 14-14, a falta de 2.40 para terminar el primer cuarto. Primer tiro libre anotado por parte de Milvaqués, Mataró por delante, 15-14. Dos de dos. Ahora vemos como Sergi Fortes está hablando con Marc Masset, para ver si tienen que cambiar algo en defensa o en ataque. Por el momento, Mataró está bien en defensa, está aturando bien los primeros golpes que ha recibido por parte del conjunto visitante. Ahora Paul Barbecho como defensor de Oliver Stevich, jugador Barbecho fuerte. Rápido para aturar al pivote visitante. Recibe Rigo, jugando el bloqueo con Oliver Stevich, que se ha quedado un mismatch con Nacho Oriño, de 3, Leimanis. Y un jugador de este calibre deja solo a esquina, obviamente no perdonará mucho. Ahora Mataró ha intentado correr rápido al contraataque, pero no ha encontrado solución. Respuesta de 3, falla, rebote para Viña. Vemos como jugador visitante Rigo se ha hecho daño. Ahora Viña de 3, lleva para el 3 de 3. Efectivamente, 3 de 3 de Viña. Y Mataró, vemos que no perdona, partido ofensivo. 19-17, a falta de dos minutos para terminar el cuarto. Stevich con Jiménez. Muy bien Mataró cerrando los lados débiles y las ayudas rápidas. Ahora tiro de dos, muy fácil para Tomé Rigo. Milbaqués con el balón. Vemos como Bradoiro, un clásico de ACB, aunque había bajado. Tiene jugadores de talla europea, de talla importante, como Oliver Stevich, un clásico. O como Quintela también. O por supuesto, Tomé Rigo en Bilbao Basket. 10 segundos de decalaje. 14 ahora con los pies. 19-19, 1 minuto 23 para acabar. Vemos un Mataró sin miedo, un Mataró ilusionado por esta nueva temporada, por este debut en la Copa España. Y un Bradoiro también que tiene que ajustar sus piezas, que tiene que encontrar su intensidad. Y ahora Stevich al contraataque por el carril central. Jiménez, se queda mismatch, lanza de tres. Triple fallado y ahora no había de rebote, pero falla debajo del aro. Leymani, rebote para Gerbert. Viña con 50 segundos para acabar el cuarto. Penetra Viña. Tiro de media distancia. Sale dentro, entra finalmente. 11 puntos de Viña. Como habíamos comentado también, había salido para ser el sustituto al referente de Joanola como arma ofensiva. Y Joanola 8 puntos. 6 puntos, perdón. Y Viña 11, perdón, con un 3 de 3 en triples. Jiménez para Leymani, Leymani de tres. Triple de Leymani. Golpe duro ahora para el Mataró, que tiene última posesión. A veremos si juega corto o juega larga. Vemos que jugará larga, gota la posesión. Dos segundos de calaje. Vaquez jugará un bloqueo con Paul Barbecho desde central. Encontrando a Nacho o Viña para posibles salidas al triple. Vemos ahí Vaquez para Viña. Viña de tres, 4 de 4. No, rebote Barbecho. Y segundo esfuerzo. Recompensa merecida de Barbecho. Mataró se va al descanso del primer periodo. 23-22 más uno. Muy buenos minutos de Mataró. Y muy buenos minutos los que nos está parando este partido de la Copa España. Obradoiro con Leymani se apista otra vez. Stephens. Jiménez, Río y los cinco antes que han terminado el primer cuarto. Ciro fallado de Jiménez de tres. Rebote para Jordi Bosch que se empareja con Leymani. Y Ariño busca a Jack Domi en el poste bajo. Veremos si se la juega. No, dobles efectivamente. Efectivamente ha probado a votar y ha vuelto a votar. Y… Diuen esto. Aquí, aquí. Aquest tres mensajes de mi' un poste. Aquí, aquí, aquí. Algo del logo. Me dicen si se puede bajar una mica la barra del marcador. El logo de la copa a un otro lugar que a la izquierda. Gracias. Jordi Bosch con marbecho, no. Jordi Bosch penetra por izquierda. Lanzamiento forzado. Mikovic con Rigo, Rigo de 3. Le dejas tirar y te va a fallar una, pero no te fallará demasiadas. Y ahora Obradoiro se pone por delante, 23-25. Para el conjunto visitante, parcial de 4-0. Y ahora vuelve Joano a la pista. Entendemos que para sustituir a Ariño o a Nil Baqués, seguramente Nil Baqués. 6 segundos de decalaje, la pierde Baqués. Ha habido, creemos que a unos pies, que los árbitros han apicado. Y ahora, de manera incomprensible, el árbitro de banda, no el de fondo, pide a falta de cuerpo de Jacques Domi. Cuando parecía que no había mucho contacto. Se va Nacho Ariño, se va el capitán, vuelve Joano a la. Ahora Mataró con Joano a la Ibaqués a pista. Los penetradores con bastante salida explosiva para intentar conseguir ataques claros y rápidos. Tiro libre para Jiménez para ampliar la distancia. Tiro libre anotado, más 3 Obradoiro. Segundo libre para Jiménez. La nota también, 2 de 2 para él. Y se va al banquillo. Y entra el número 3, entra Davinson. Buenos minutos de Jiménez a pista. Más 4, el conjunto visitante, parcial de 0-5. Jacques Domi con la izquierda. Balón para Bradoiro. Davinson con el balón, buscan a Quintela que vuelve otra vez a pista. Veremos que entra otra vez Paul Canovas, seguramente subiendo a Paul Barbecho. O a lo mejor también para Niel Váquez y jugará un quinteto más físico. El conjunto de Sergi Fortes. Y ahora vuelve Viña otra vez, antideportiva. Antideportiva clara de Rigo. Va que había conseguido robar el balón. Y Rigo falta clara, falta antideportiva. Dos tiros libres y banda para el conjunto amarillo. Se da Barbecho y entra Canovas. Finalmente no ha entrado Viña cuando parecía que iba a producirse el cambio de dirección de juego. Tiro libre anotado de Niel Váquez, su primer punto. Su tercer punto, perdón. 24-27. Dos minutos y 20 segundos de este segundo cuarto. Dos de dos para Ibaquez. Matarol reduce las diferencias a tan solo dos puntos. Jack Domi para Joanola. Bloqueo central. Veremos si Joanola consigue romper. No. Juega por derecha. Joanola lanza su tiro clásico. Pero ahora no entra. Rebote para Galán. Que juega con Quintela. Máxima igualdad en este partido de la Copa de España. Quintela para Estevich. Galán. Galán para Davinson de tres. Que no perdona. Y consigue su primer triple en el partido. Más cinco, Obradoiro. Vemos como Obradoiro está castigando a partir del bloqueo central el pase de pivot a esquinas para su lanzamiento de tres. Ahora ha habido un contacto entre Joanola y Quintela que el árbitro no ha conseguido, no ha considerado falta, perdón. Y ahora Nilva que es falla un tiro bastante claro y Mataró que no encuentra soluciones en ataque. Quintela para Galán. Galán para Estevich. Canasta muy clara para el conjunto de Obradoiro. Que encuentra, está encontrando en este segundo cuarto bastantes opciones y bastantes ejecuciones rápidas en lo que es el ataque. Mientras que Mataró está ofuscando en el uno por uno y las penetraciones forzadas. Tres minutos de cuarto, ocho, dos para el Obradoiro. Conjunto que treinta y dos, mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Tres minutos de cuarto, y mientras que el Mataró veinticinco. Mataró necesita también encontrar otros referentes ofensivos ya de 25 puntos y 19 son de Viña y de Joanola, 19 de 25 mientras el conjunto visitante, el conjunto de Obradoro Stephens 8, Leimani 6, dos triples y Davinson 5 como los máximos anotadores del conjunto visitante a esta hora también se está jugando el otro partido del grupo A el Prat contra Lorenze, 49-86 a falta de 7 minutos para terminar el partido gana Lorenze por 17 puntos un primer cuarto y un segundo bastante claros para encargar el partido y ahora Canasta del Bataró que reduce la distancia, 5 puntos y rompe esta sequía anotadora Quintela, otra vez Quintela para jugar al bloqueo directo con Stevich Quintela izquierda, encuentra a Davinson de 3, lanza su tercer tripler Faria Quintela, Jacques Domi rebote, Canovas, Canovas para Viña Viña lanzará, Viña efectivamente lanza y no perdona no perdona, Viña, 4 de 5 para el tirador del Oms Mataró 12 puntos para Viña 14, perdón 4 triples y una Canasta de 2 un tiro de media distancia Quintela con Stevich, Quintela por izquierda muy bien, la ayuda de Jacques Domi 5 segundos de decadaje Davinson con Viña Davinson, tiro de media distancia falla, rebote para Jacques Domi Mataró anotará para Iguadaro ponerse por delante falta de Davinson para aturar el contraataque ahora se ha ido Oliver Stevich al banquillo y vuelve otra vez a pista el número 33 el máximo anotador del conjunto del Obradoiro buena recuperación de Quintela vale a por izquierda pero recupera Obradoiro el rebote ofensivo y este jugador, el número 3 Davinson si le deja solo es un franco tirador otro triple para él ya son 9 puntos penetración de Jordi Boix y el rebote le da en su pierna derecha se va al banquillo Jordi Boix que no encuentra su mejor versión y entra el capitán vuelve otra pista a vez Nacho Oriño Quintela para Davinson buscarán a Stephens al poste bajo no recibe el bloqueo Quintela de Stephens Quintela derecha lanzamiento de 3 y otro triple anotado del conjunto visitante otro triple de Arroyo Gerbert bajando el balón buscando a Viña que está muy impresionado por Arroyo falta de Arroyo no la vida considera que no poste bajo para Joanola sale derecha penetración de Joanola y en guant en guant de Joanola la de toda la vida y dos más uno para Jordi Joanola 32-38 falta de 4-33 para llegar el descanso partido muy ofensivo el que estamos viendo aquí en el Palau Juret Mora tiro adicional para el número 8 amarillo anota Joanola vuelve Jiménez otra vez a pista y se da Quintela por parte del Orobero punto número 8 para Jordi Joanola Davinson sale de derechas penetra encuentra Galán el corte de Galán canasta muy fácil ahora del conjunto de Orobero que Mataró no ha conseguido encontrar las ayudas para ayudar esta canasta Viña con Gerbert esquinas para Cánovas Cánovas derechas pierde balón sale de contraataque Davinson para Jiménez con izquierda básquet de Jiménez se estira otra vez Obradoiro se va de 9 puntos máxima diferencia en el partido Mataró 33 Obradoiro 42 volverá Albert Toms a pista por Cánovas Albert Toms que ya desde el primer cuarto sin aparecer Mataró necesitará también la mejor versión de Albert Toms para engancharse al partido Balón para el Mataró a falta de 3'54 para llegar al descanso el capitán Nacho bajando el balón con Davinson la defensa los árbitros consideran que no había dobles y ahora sí falta de Davinson lo que parecía un contacto entre ambos segunda falta segunda falta para el jugador de Obradoiro modo importante que en caso de cargarse la tercera falta seguramente sería sustituido Joanola con Jiménez penetra Joanola de derechas derechas Joanola falla Joanola su penetración rebote para Viña con 24 de posición 94 consideran que ha habido control de balón Viña con Joanola Joanola recibirá el bloqueo de Gerbert no cambian se hunde el pivot de Obradoiro y corte por línea de fondo de Ops que muy bien Joanola ha encontrado su asistencia primera canasta de Albert Oms en lo que es su regreso a casa a Mataró Davinson con Stephens Stephens de 3 Galán en el fondo quedan 4 segundos tendrá que lanzar Galán de 3 lanza Arroyo falla Arroyo rebote para Joanola Mataró a 7 Mataró busca seguir remando y seguir recortando distancias ahora falta de Galán 2 tiros libres para Joanola otro aspecto que tiene que controlar el conjunto visitante son las transiciones de Jordi Joanola que a campo abierto es uno de los mejores jugadores de la categoría lanzamiento de tiro libre anotado por parte del jugador de Mataró 36-42 37-42 2-2 para Joanola tiempo libre solicitado para el Obradoiro 2-51 para terminar el segundo cuarto e irnos al vestuario Mataró 37 Obradoiro 42 recordemos que el conjunto visitante se ha ido su máxima diferencia ha sido por 9 puntos 32-33-42 la base Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No consiguen poner su dominio y su poderío físico y está solo a 5 puntos de la igualdad. Arroyo con el balón. Salida para encontrar el triple de Leimannis. Leimannis recibe el bloqueo. Juega otra vez para Arroyo. Arroyo esquina. Solo 7 segundos de posesión. Stephens bloqueando Arroyo. Arroyo 3, Arroyo 2. Lanza de 3. Veamos que no hay falta. Sí, efectivamente. Un segundo tarde, pero sí. Falta de Stephens a Albert Oms. Veremos su primera falta. Primera falta del pivot referente del Obrador. Falta de Stephens. Dos tiros libres para Oms. Dos tiros libres para el jugador de Mátaro para conseguir reducir aún más la distancia. Solo 3 puntos. Los dos conjuntos con un tiempo muerto por pedir aún. Falta el primero Albert Oms. Segundo anotado. 38-42 a falta de 2.25 para irnos al descanso. Arroyo recibiendo la defensa intensa del capitán Ariño. Leymanis con Viña. Recibe el doble bloqueo. Recibe Stephens. Buscan a Arroyo. Pero Leymanis juega el bloqueo con Stephens. Encuentran a Stephens debajo de aro. Juega con Gerbert. Falta de Gerbert. Falta muy clara de Gerbert. Dos tiros libres para Stephens. Aquí el conjunto local, aunque sea un poco difícil, tiene que aumentar la dureza física para conseguir contrarrestar a Stephens. Porque si no, este jugador va a terminar con dígitos bastante importantes y con un impacto real en el resultado. Tiro libre anotado. Dos de dos para Stephens. Diez puntos ya para el jugador. 33 del Orodeiro. Ahora vemos que a falta de 1.50 volverán a entrar Jordi Boix y Paul Canovas. Triple de Gerbert. 5 con muy buena mano desde frontal. A 3 mataron. 41-44. Falta de 1.40 para llegar al descanso. Defensa intensa de Nacho. No ha habido... Sí. Sí ha habido medio campo. Sí ha habido infracción de medio campo. Defensa muy intensa del capitán de Nacho Areño que se va al descanso. Pero con una acción muy positiva para su equipo. Una recuperación de balón. Finalmente continúa en pista. Se van Joanola y Piña. Y entran Bosch y Nacho Areño. Albert Homs para Gerbert. Diez segundos de posesión. Nacho Areño. Tercer al bloqueo de Albert Homs. A ver si hay continuación. Nacho Areño de derecha. No ha habido continuación muy clara. No se han entendido entre pivot y exterior. Y ahora pies. Falta de Jordi Bosch. Para contrarrestar el contragolpe del conjunto visitante. Primera de Bosch. Ahora vuelve otra vez a pista. Jack Domi. Y se va Gerbert a pista. La derecha. La derecha. De la primera número 2. De Ermenes. No hay ya. Leymans. Muy buena la puerta atrás de Jiménez. Muy buena la puerta atrás de Jiménez. Y muy buen el pase de Leymans. Más cinco el conjunto de Obradoro. Jordi Bosch con Jack Domi continuación derecha Jack Domi de dos taponazo de Stephens y opción a ampliar la diferencia para el conjunto visitante Leimannis con el balón repita el bloqueo de Stephens salta al flash Jack Domi encuentra Nancy Sarrago que pierde el balón, recupera Ariño Ariño al contraataque, Jordi Bosch izquierda, Bosch, falta, no David Renopita falta de manera incomprensible de manera incomprensible lo que parecía un golpe muy claro al base del Big Jordi Bosch, ahora si falta de Ariño para calmar los ánimos de los jugadores Banda sacará Varela de Banda Arroyo Varela de Banda desde aquí desde pistas se ha visto un contacto bastante claro Leimannis con 40 segundos 18 de posición 16 Jiménez lo encuentra compañero ahora juega el bloqueo central con ah, con Stephens Jiménez de 3 lanzamiento de 3 de Jiménez Matarón no pide tiempo muerto Matarón con 24 para atacar solo quedará un segundo del calaje ahora falta bastante mal por parte del conjunto del Obradero de Jiménez son bonus dos tiros libres para Nilva vaqués dos tiros libres para Nilva que es diferencia de 8 puntos 41-49 para Obradero a tan solo 20 segundos vemos como el técnico de Obradero ha dicho a la mesa que si anota el segundo va a pedir tiempo muerto para realizar la última jugada tiro libre anotado por Vaqués 42-49 dos de dos para Vaqués y tiempo muerto efectivamente Leimanis con el balón posesión entera para el conjunto Obradero que tendrá la última para ampliar la diferencia antes de irse al descanso Arroyo con Jiménez Arroyo de derechas penetra Arroyo va fuera fuera de Arroyo tiempo muerto no Fortes no pide el técnico catalán no pide el tiempo muerto 4 segundos saca Nacho Oriño a ver un ataque rápido Jordi Bosch Jordi Bosch penetran su velocidad 3-2-1 Bosch de dos falla Jordi Bosch nos vamos al descanso Mataró 43 Obradero 49 partido intensísimo con todo abierto para decidir Mataró ha empezado muy bien con buenos ataques con mucha fluidez y mucho descaro mientras que Obradero a partir de su impacto físico y su gran acierto de tres está liderando el partido por 6 puntos de diferencia Rueda otra vez el balón Jordi Bosch con el balón liderará el primer ataque de la segunda parte bloqueo para Gerber Gerber con derecha buscará finalizar derecha de Gerber balón para Leimanis más 6 hora de Oiro 43-49 Quintela por Stephens bloqueo central de esa cabecera Quintela solo no lanza no mira Aro balón para Davinson Davinson parece que ha resbalado Stephens pero se encuentra bien Bosch Bosch para Joanola Joanola para Viña Joanola de tres perdón para Joanola rebote para Stephens Quintela bloqueo con Stephens Leimanis Stephens tiro libre buscará Alejandro Galán Gadán para Quintela Carretón para Davinson Davinson derecha se levanta Davinson falla Davinson rebote para Gerber que busca a Viña 4 contra 4 se reincorporan Bosch y Davinson Bosch para Albert Oms Albert Oms para Joanola 12 segundos para terminar la posición Viña y Gerber lo de central penetra Viña tiro de media distancia de Viña falla Viña rebote para Quintela contraataque de Quintela que buscará una pequeña pausa para encontrar la mejor solución y habrá un mismatch entre Galán y Viña falta de Viña Quintela desde el fondo para Stephens indirecto para la salida de Leimanis Leimanis busca la salida indirecto a través de Davinson que se levanta de 3 falla Leimani Davinson perdón rebote para Gerber dos minutos muy espesos en ataques sin anotar ninguno de los dos equipos se mantiene el 43-49 en el electrónico ahora ha habido una puerta atrás de Oms que no ha encontrado Gerber que ya juega el bloqueo con Jordi Bosch Jordi Bosch izquierda se encuentra pase muy claro para Albert Oms que no se lo esperaba y puérdida de Mataró anima el Josep Mora en un partido donde hay mucha gente una entrada muy bonita para ser el primer partido oficial del club en la temporada 24-25 salidas indirectas para Davinson Stephens se queda sin espacio contra Kage la pierde finalmente Obradoiro ha habido un toque de viña sacará de campo defensivo desde línea de fondo Obradoiro con tan solo 5 segundos de posesión veremos si Obradoiro tiene alguna jugada preparada para en estas ocasiones Leimanis para Quintela 4 Quintela 3 Quintela 2 Quintela 1 izquierda Fada los férdicos consideran que estaba dentro de tiempo y Obradoiro consigue mantener la posesión con tan solo 14 segundos de posesión Stephens para Leimanis bloqueo central Leimanis de 3 este jugador no tarda nada en levantar el tiro triple limpio triple de Leimanis jugador también con con rachas muy muy ofensivas Gerbert para Viña ahora vemos que Obradoiro en esta entrada segunda parte está apretando líneas está apretando muy bien los lados fuertes y las líneas de pase y Mataró en 3 minutos no ha conseguido notar veremos si el técnico de Mataró Sergi Fortes realiza algún cambio Joanola emparejado con Davinson falta Gerbert al salto del 2 contra 1 de momento ningún cambio para el conjunto de Mataró Leimanis indirecta para Quintela Quintela derecha que había encontrado el es la paz para Galán pero pies de de Albert Oms Leimanis para Quintela Quintela que recibe el bloqueo de Stephens Stephens para Davinson Leimanis otra vez el mano a mano recibe el bloqueo de Stephens pero una muy buena puerta de Alejandro Galán sitúa ya el más 11 para el conjunto de Obradoiro muy buena salida del conjunto visitante y salida bastante neutralizada del conjunto visitante que ahora un matazo de Galán 2 más 1 falta de Gerbert matazo de Alejandro Galán más 13 y tiro adicional y tiempo muerto del conjunto local 43 56 6 30 para acabar el tercer cuarto y opción de Alejandro Galán para elevar el marcador a más 14 para su equipo en este cuarto la diferencia y el parcial es de 7 de cero para la diferencia en este cuarto que se Charla intensa de Sergi Fortes en el baquillo Mataró tiene que volver a encontrar esta fluidez Este descaro en ataque para encontrar sus mejores opciones Sus tiros liberados que ha encontrado en la primera parte Y por otro lado, Obraduiro está consiguiendo imponer su ritmo físico Su ritmo intenso en defensa Limitado al Mataró a cero puntos en tres minutos y medios de cuarta Tiro libre fallado de Galán, Bosch coge el rebote, Joanola Joanola ahora presionada muy bien por Jiménez Que le está haciendo una especie de cara a cara Limitando el juego en un 4 contra 4 Mataró va a sufrir si no encuentra soluciones en Jordi Joanola para encontrar y liberarlo Bosch con Oms, Oms ataca, uno de posesión Tapón de Galán, Jiménez al contraataque Oms al contraataque a ver si Mataró consigue anotar su primera canasta en este cuarto Gerber de tres, cinta, balón para mano a mano para Joanola Viña de tres, no, decide penetrar, encontrar, ahora sí, Albert Oms Cinco segundos, Maduro tiene que encontrar un tiro liberado Es Bosch ahora quien lanza, falla y rebote de Jiménez Ahora vuelve a la pista Nilbaquez Y también volverá a la pista del conjunto local Jack Tome Leimanis, Stephens de tres, ya ha notado uno en el primer cuarto Falla Stephens, rebote para Bosch Voy a recibir la falta de Leimanis Por parte del conjunto de Obradoiro Se va al banquillo Alejandro Galán con muy buenos minutos Con dos tapones y un mate Y entra el número 13, entra Mikovic a pista Se va Viña y se va Albert Oms y entran Nilbaquez y Paul Barbecho Ahora Mataró gana músculo dentro de la pintura con Paul Barbecho Y también electricidad y un poco de descaro en el apartado exterior con Nilbaquez De continuación entre Joanola y Jack Domi no ha funcionado Pero Mataró con 13 de calaje de posesión Buscará anotar su primera canasta en cinco minutos de juego En este tercer periodo Jack Domi, Jordi Bosch Jordi Bosch para Joanola Ocho segundos para terminar la posesión Juega el pick and roll con Barbecho Continuación para Barbecho Barbecho no recibe Sale Davinson al contraataque Y recupera, ¿no? Finalmente sí Finalmente mantiene posición Davinson Y pasos de salida Pasos de salida de Davinson Aunque haya terminado con Canastán Pasos de salida bastante claros Vemos ahora un poco el Jurep Mora más apático Más apagado El equipo no consigue encontrar soluciones en ataque Y en defensa Está concediendo bastantes canastas fáciles Voy para Barbecho El primero Sergi Fortes para encontrar soluciones Porque Obradero ya está a 13 Ahora Canastá muy estética, muy plástica De Jordi Joanola que suma su 15 puntos Primera Canastel mataron este cuarto 45-56 Más 11 para el conjunto de Obradero Federación de Mikovic Davinson quedan 6 Davinson quedan 5 Davinson 3-2 Lanzará Encuentra la espalda Muy buen corte del lado débil de Jiménez Pero ha errado su tiro en step back Ahora Jordi Bosch Guarda con Barbecho Un bloqueo central Para encontrar posibles salidas Osinolu por uno Penetra Bosch Lanza Bosch Falla Bosch Rebote para Stephens Y ahora Obradero no lanza el contraataque Sino que jugará largo Leimanis Leimanis no Mikovic 2 2 de Mikovic Ahora Mataró Vemos que también está acusando A lo mejor el desgaste físico de la primera parte Le cuesta más el balance defensivo Entrarán Paul Canovas y el capitán Nacho Ariño Joanola de 3 Penetra Joanola Izquierda-derecha Falla Joanola Rebote para Stephens Y ahora vemos ya Un Obradero más físico Más rápido Más intenso Consiguiendo pensar más Sus decisiones Stephens con Jack Domis Se levanta Stephens Anota Stephens Más 15 para Obradero Ahora puede ser lo que en tenis se denomina un match point Si Mataró no reacciona Obradero conseguirá ampliar su distancia Debido a su físico y a sus decisiones más acertadas Davinson para Micovich Micovich para Jiménez Jiménez recibirá el bloqueo central de Y ahora buscará el indirecto para Micovich de 3 Falla Micovich Un tiro liberado Tiro claro que hubiera sido el más 18 Se va a Boix después de 8 minutos a la pista Se va Joanola y entran Capitán Ariño Y Iceman por Canovas Nil Baquez agresiento de base Recordemos que Mataró tiene la lesión de Marta B en el banquillo Lesión en el dedo Jack Domis penetra por fuerza Y consigue anotar Jack Domis Pero ahora necesita también los puntos de Jack Domis Su carácter físico Su liderazgo en el poste bajo Para conseguir anotar y reducir distancias Micovich con el balón Para Oliver Estevich que ha vuelto a pista por Stephens Jiménez Euskara indirectos para salir tiradores También ha vuelto Arroyo Varela a pista Arroyo Varela con 5 Oliver Estevich 3 Oliver Estevich falla Rebote para Estevich mismo Lanzamiento de 3 Falla Rebote para Nil Baquez Jack Domis Falla Jack Domis También el palmeo Paul Canovas Ahora le está volviendo un poco corre calles El partido Nadie está consiguiendo ahora en este último minuto y medio Imponer su ritmo de juego Falta de Nacho Segunda Felicia Que'asулha mito Ahora le está volviendo un poquito El partido Parcial de 4-11 en este periodo, después de la enorme notación, los triples liberados y las más rápidas transiciones que hemos visto en la primera mitad. Ahora vemos un baloncesto más defensivo, más táctico y en que sobre todo Matarón está consiguiendo encontrar su mejor juego ofensivo. Canasta de Obradoiro que vuelve a situar la máxima diferencia, más 15. Ahora vemos que tienen que recurrir a medio campo, hasta casi medio campo, para recibir y encontrar un pase en condiciones debido a la enorme defensa de Obradoiro y la subida de tono físico. Jack Domi, lanza Jack Domi, un tiro bastante precipitado, aún faltando 12 segundos de posesión. Varela con No Liberty Stage en el poste bajo, Jiménez Corte, encuentra un pase bastante cómodo, Nacho Royo Varela de 3, tiro con máxima confianza y sitúa el... Veremos si el marcador lo actualiza, efectivamente el más 18 en el electrónico, máxima diferencia, falta de 30 segundos para llegar al cuarto decisivo, Obradoiro más 18. Ni Baques bajará el balón. Se queja de una falta el conjunto de Mataró, Obradoiro no ha considerado una falta clara. Ni Baques, 12 para finalizar la posesión, 10. Mataró pierde el balón. Como os he dicho, este cuarto está siendo para olvidar. Tan solo 4 puntos anotados en el tercer periodo. Dos de Joan Olay y dos de Jack Domi. Arroyo Varela con el balón. Va a terminar el cuarto con posesión. De Obradoiro, triple, fallado de Jiménez, rebote Barbecho. Nacho tira, Nacho se ha llegado a la posesión. 47-75. La sensación de que el partido está bastante roto. Sacará Jiménez. Jiménez con Arroyo. Arroyo muy bien el 2 contra 1 en hora de Mataró, que tiene que arriesgarlo, tiene que dar todo y saltar a las máximas ayudas. Pero triple de Nikovic para el más 21 de Obradoiro. Máxima apuesta en el final del conjunto visitante en esta segunda parte. Ha decidido romper el partido y no complicarse la vida en los minutos finales. Cánovas para la cánovas, rebote para el stage. Mataró, igual que el mismo cuarto anterior, sin soluciones claras. Ahora falta de Nacho abajo para no ceder a otro lanzamiento de dos del conjunto visitante de Mikovic en este caso. Estevich con Arroyo, bloqueo central, buscarán a Mikovic. Mikovic para el número 7, falla el número 7. Falla la Tumeo Urrigo. Ahora, buen pase de Mivaqués, pero soy aceptado por el conjunto visitante. Arroyo de 3, Arroyo por segunda vez consecutiva. Más 24 para Obradoiro. Claro, sí, ya podríamos decir, ya casi con máxima firmeza, que Obradoiro se va a llevar la victoria en el Palau de Mora. La primera victoria en esta Copa de España. Muy bien esta jugada del Mataró, que el Ibraqués ha encontrado con buena visión al Jacques Domi. Debajo el aro, liberado completamente para otro punto más en su casillero. Ahora vemos cómo el Mataró va a hacer otro doble cambio. Va a entrar Chivanola otra vez a pista. Triplazo del jugador del Obradoiro. Triplazo de Mikovic. Y también va a entrar el jugador con menor edad de este equipo, con Eduard Coco, de tan solo 18 años, producto de la cantera del Mataró. Falta de Paul Cánovas para aturar el contraataque. A Jiménez. Entra Chivanola y entran Coco. Se va en Paul Barbecho y se va en Nacho Bariño. Por parte del conjunto de visitantes se van Oliver Estevich y Varela. Con grandes minutos. Y entra otra vez Leimanis. Y debuta Onetu. Debuta Onetu en este partido. Hemos tomado los dos jugadores, los dos equipos, perdón, están ya realizando cambios. Han entrado los jugadores más rookies, los jugadores menores y ahora Onetu. Poste bajo, su primera aparición y primer mate del jugador Onetu. Un jugador joven, físico, con grande impacto en defensa y también con grandes piernas para intimidar. Y ahora, qué decir de Eduard Coco, de tan solo 18 años, en su primera aparición en el partido, en su primera toma de contacto con el balón. Consigue sacar una falta personal y sus dos primeros tiempos libres y oportunidad para anotar en la Copa de España. Vaya, Coco. Anota Coco ahora sí, primer punto en la Copa de España. Leimanis, defendido por Coco. Entra Viña, Leimanis y le escala el balón. Recupera Mátaro. Más 26 para el conjunto visitante. Se va Nilvaquez, entra Viña. Viña es el único jugador del conjunto local con un más menos positivo, con un más menos de más cuatro. La resta del equipo, el más menos es negativo. Buena acción ofensiva de Paul Canovas, que suma su cuarto punto en este partido. Rigo con Oneto en la continuación, liberado Jiménez en la esquina. Falla Jiménez, rebote para Rigo. Con 10 segundos para finalizar la posesión. Mikov, Mikov para Oneto. Recupera Paul Canovas al contraataque. Joanola por derecha, penetra Joanola. Encuentra falta, ¿no? Pero encuentra la canasta. 17 puntos ya para el número 8 del Mataró. Que reduce la diferencia tan solo... Bueno, tan solo no, perdón. Es una diferencia grande, pero aunque lo que parecía era antes de 25 puntos, la baja a 22. Jiménez de 3. Triple de Jiménez, que vuelve a estirar la diferencia a los 25 puntos. Mataró saltando a las ayudas, saltando al 2 contra 1 agresivo, pero dejando liberadas las esquinas donde el conjunto de Obrador está encontrado tiros muy cómodos y con bastante efectividad. Entrará Quintela y Galán otra vez, por parte del conjunto visitante. Joanola penetra por fuerza, pero se lleva el tapón de Oneto. Corre Jiménez, pone pausa. Balón para Mikovic, Mikovic para Rigo. Otra vez de esa misma esquina. Y triple de Rigo. Más 28 para el conjunto visitante. Podríamos decir que desde una estadística rápida, más o menos, desde los últimos 10 ataques del conjunto visitante. 7 han sido tiros liberados desde la esquina derecha y a la izquierda. Se va Jacques Domi. Se va también... Se ha ido... Se ha ido Nilva, que es, perdón. Y entra Gerbert y Viña. No, perdón. Solo se ha ido Gerbert por Jacques Domi. Joanola con Coco. Coco recibe el bloqueo de Gerbert. Penetra Coco. 8 segundos. Lanza Viña. Falla Viña. Rebote para Leimanis. Leimanis corre. Carriz central para la falta en ataque de Alejandro Galán, que no he visto cómo Viña se ponía delante para conseguir sacar la falta de Galán, que es su... Veremos si es falta tercera. A ver qué levanta la mesa. Aún no he levantado números. Están revisando cosas. Efectivamente te hacerá falta de Galán. 4-40 para terminar el partido. Más 28, Obradoiro. Y ahora sí ya partido multiplicado. Me atrevo a intentar acabar el partido con buenas sensaciones para enlazar la Copa Catalana. La Liga Catalana, perdón. La Liga Catalana. Y los próximos partidos de la Copa de España y el su debut. El próximo 5 de octubre me parece en Le Plata. Mientras que Obradoiro también coge las mejores sensaciones para el debut en Le Poro e intentar su retorno a donde pertenece en ACB. En la máxima competición estatal. Quintela para Leimanis. Leimanis crece el bloqueo de Onetu. Onetu repic con Leimanis. Galán liberado. Galán para Onetu. Onetu no encuentra ganar la posición. Y recupera Matarol. Gerber. Penetra Gerber. Lanzará. Encuentra. No encuentra nada. No ha habido un corte claro. Y tampoco una solución. En líneas de pase de sus compañeros. Onetu. Onetu. Mate. Dos ataques de Onetu. Dos mates de Onetu. Cuatro puntos para el jugador de Obradoiro. Y más treinta. Más treinta para el conjunto de Obradoiro. Y tan solo habíamos llegado al más seis en el descanso. Coco cinco segundos. Penetra Coco. Se lleva al tapón de Onetu. Y antideportiva de Viña para aturar el contraataque del conjunto de Obradoiro. Después de una primera parte muy intensa, muy física, muy agotadora, en el que Matarol ha conseguido su descaro, sus lanzamientos habituales, su gracia jugando al contraataque y sus habilidosas anotaciones de Joanola y Viña. En esta segunda parte el conjunto de Obradoiro desde el principio ha salido a terminar y a romper el partido. Y gracias a su subida en líneas de defensa y su imposición en el físico subiendo varias marchas, ha conseguido dejar en tan solo cuatro puntos el Matarol en el tercer periodo y romper el partido. Y situando aún más treinta y uno, un ochenta y cinco a cincuenta y cuatro. Triple de Quintela, triplazo de Quintela puntadísimo por Joanola. Volverá Albert Holmes a pista. Por conjunto local. Más treinta y cinco para Obradoiro. Segunda parte donde no ha habido color o solo ha habido el color blanco en el parquet. Totalmente merecido. Recupera Galán al contraataque para Onetu que recupera el carnet central pero pasos de salida. Buena ayuda de Coco. Se va Canovas, entra Oms. Y el matador entra a Nuno y no para Oms. Y sube el número uno. La presa por Canovas. Coco para Joanola Joanola recibe el bloqueo de Gerbert Joanola para Viña Falta de Quintela Vuelve Jordi Bosch a pista Entendemos que por Viña o Coco Por Coco También vuelve Nilva que es Por el que tira es efectivamente por Jordi Joanola Tiro anotado de Joanola Ahora también los entrenadores Con el partido ya más que roto Tienen que Hacer rotaciones y Dar descanso a los titulares para evitar Una vez posible es lesión o Carga física Quintela pista Quintela con el balón Para Davinson Davinson con Onetu Onetu que buscará otra vez a Davinson Para jugar el repic Repic para Galán Galán que vuelve a Pierde el balón Que no ha encontrado el pase a esquina contrária Recupera Nilvaqués Nilvaqués con Jordi Bosch Jordi Bosch rompe el bloqueo Y encuentra Nilvaqués liberado de 3 Lanza Vaqués de 3 Fadevaqués Rebote para Davinson 2 minutos 20 para terminar el partido 56 Mátaro 89 Obradoiro Peneta Davinson Davinson con Quintela Quintela recibe el bloqueo de Onetu Y buscar a continuación Galán Galán Buena durada ahora por Viña Lanza Davinson de 3 Y otro triple de Davinson Más 36 Mataró que sigue sin encontrar soluciones En el aspecto ofensivo Y tampoco en el defensivo Pero en el defensivo También es debido a la dureza física Y la subida de líneas del conjunto visitante En esta segunda parte Mataró solo ha conseguido notar 13 puntos Mientras que el conjunto visitante 43 Ahora 14 por parte del conjunto local Quintela con el balón Para Onetu Onetu que buscará a Davinson Efectivamente Finalmente encuentra a Quintela Para jugar el bloqueo central Muy buena la Flash de Gerbert Pero ahora queda liberado Galán Galán de 3 Falla Rebote para Obradoiro Y canasta fácil Para Obradoiro Dos primeros puntos Para Harwindi Un minuto para terminar este primer partido De la Copa de España En el grupo A Y el resumen Podría ser unos 20 primeros minutos Muy intensos Muy bonitos En el aspecto ofensivo Pero que en la Después del paso por el vestuario Obradoiro a borro del mapa Rápido a Mataró A partir de su defensa Y su nivel físico Falta de recibida por Albert Oms Dos tiros libres Para el jugador de Mataró Anota El primer tiro libre Segundo Dos dedos para Oms Más 34 en el electrónico 60-94 Ahora Mataró No se rinde Y sigue presionando Sigue mostrando Su carácter Su identidad Y no baja los brazos Recupera Mataró Falta de 46 segundos Obradoiro Obradoiro se va a llegar Su primer editor En esta Copa de España Partido Muy bonito de ver Para el espectador Y hemos visto Un Obradoiro Con grandes aspiraciones Hasta Leporo Donde esperamos Que Que consiga Una muy buena campaña Y un posible retorno En su En su competición Donde se merece estar En la ACB Después de tantos años Un club histórico Donde aquí En el Trivenmore Ha demostrado Que tiene nivel Para estar En la parte Más arriba De la Leporo No va a jugar El Obradoiro Su última posición Se va a terminar En este primer partido De la Copa de España En el grupo A Partido Donde Obradoiro Ha impuesto Su ritmo Ofensivo Y defensivo En la segunda parte Dejando tan solo En 17 puntos Al conjunto local Obradoiro 94 Mataró 60 Los de Mataró Se tienen que quedar Con la primera parte Donde le han jugado De tú a tú Y han conseguido Estar por delante En varios minutos A un Ex ACB Y a un candidato Estar en la parte Alta de la Leporo Y Obradoiro Ha demostrado Que Si sigue con este juego Y con este ritmo Que ha mostrado La segunda parte Va a ser uno de los equipos A vencer Y a tener en cuenta Para la próxima campaña En la ACB Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias a todos Y deseamos un feliz Y un buen viaje De vuelta Al conjunto Exilante Y una muy buena temporada En la Leporo